...personas noticieros para recabar los informes. No, querida, y te digo más, te digo más. Ya mismo le voy a hablar a Delanata para que no tengamos ningún problema. Voy a buscar la factura del gas. Hola, ¿de Delanata el tubo? Ah, Delanata, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, buen emérito, señor director, ¿cómo está usted? Bien, bien, mire, Delanata, le llamo porque va a ir justamente hoy una persona del banco, ya lo anticipó el gerente, a recabar informes por el otorgamiento de un préstamo. Ya estoy al tanto de todo, señor. ¿Alguna recomendación? Sí, efectivamente, Delanata, agrande. Agrande porque realmente el préstamo va a estar de acuerdo a los informes que usted dé. De manera que entonces, para que el préstamo sea importante, agrandeme las cosas. Qué sé yo, diga que nosotros tenemos sucursales en Hong Kong, que tenemos una cantidad de teletipos, diga que tenemos 22 camiones de exteriores, y además, diga que el edificio es propio. Deje todo en mis manos, señor, y no olvide nunca que le pertenezco, señor. ¿Y amor? Sí. Me tenés que dar 3.000 pesos para las compras ahora, ¿eh? ¿3.000 pesos? No, querida, ¿cómo 3.000 pesos? Tenés que esperar a que me otorguen el préstamo. Acompáñeme, señorita. Gracias. Señor Delanata, la señorita viene por el Censo Nacional Económico. Ah, muchas gracias, Pati. Señorita, mucho gusto. ¿En qué puedo hacerle útil? A ver. Vengo a entregarle un formulario que deberá llenar con motivo del Censo de Industrias y Comercio. Llegó la hora triste y ridícula de ser hermano de la película. Bien, bien, señorita. Efectivamente, efectivamente, hay muchas cosas que llenar tanto para anotar, pero mucho me temo que un solo formulario no alcance. Déjeme 40 formularios. No, el titano de la redacción ha llegado al Epercelito, como siempre, señor Gilmar. ¡Chile! ¡Uy, yo me voy a matar! Pero, ¿para qué tenemos al intercomunicador? Antes que lo llame, entra. ¿Qué es esto de la lata? Pero, querido, usted tiene que esperar que yo lo llame, entonces entra, me tira la puerta al suelo. No, venís, señor. Perdón, voy a recoger todo esto, señor. Un poquito de orden. Con el mobiliario, querido. Suponiendo que llegara a venir mañana la señorita que tiene que recabar la información para el préstamo del banco, va a encontrar todo desordenado. ¿Cómo mañana, señor? ¿Ya vinieron hoy? No, ¿cómo van a venir hoy? ¿No ve que esta es otra cosa? ¿Usted qué van a venir hoy? Y me dijo el gerente que mañana viene una persona para recabar los informes. Entonces, señor, aquí ha habido un lamentable equivoco. Señorita Patti, ¿quiere venir? Otra cosa, de la nada, que estoy realmente histérico. Quiero que me haga un apercibimiento para estos dos irresponsables que han hecho el flash anterior. ¿Me entiende? Porque el señor Balcalato pidió exclusivamente que se hiciera un cierre parisino. Y lo que han hecho es un disparate, una cosa de locos. Sí, señorita Patti, sí, señorita Patti, la señorita de guardapolvo blanco que vino esta mañana, ¿no era la visitadora del banco? No, venía por el censo. ¿El censo? ¿Qué censo? ¿Cómo por el censo? Sí, claro, señor, venía por el censo. No avisan el censo de las empresas, señor. No, 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 el censo de las empresas, señor. Me imagino que no le habrán dado ningún dato al censo hasta que yo no lo ordene y lo fiscalice antes. Porque hay que minimizar, está todo en desorden. Hay que minimizar las cosas para, ¿cómo? Minimizar, señor. Usted me dijo que agrande. Yo pensé que el agrande venía por el asunto del préstamo bancario y agrandé, señor. He llegado a decir que en toda América y después de Rockefeller, está nuestra empresa.